Gente, en este vídeo vamos a hablar del precio de venta que le ha puesto el Borussia Dortmund a Erling Haaland. Vamos a hablar del posible fichaje de Aymeric Laporte por parte del Barcelona. Vamos a hablar también de una gran noticia para el Barça sobre la posible sanción de la UEFA al equipo culé. Y revelaremos que 6 jugadores podrían salir del equipo esta misma semana. Vamos a ello. ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal. Vamos a analizar la última hora del FC Barcelona y vamos a hacerlo con un total de 4 noticias. Por tanto, te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo, a que nos dejes un buen like y a que le deis a la campanita de notificaciones. Vamos a analizar la primera noticia y vamos a hablar del precio de venta que le ha puesto el Borussia Dortmund a Erling Haaland. El Borussia continúa insistiendo en retener a toda costa al noruego. Además de poner trabas en el camino y cerrarse a cualquier negociación, los alemanes han tasado al joven delantero noruego en unos 200 millones de euros. Una cifra inalcanzable para el FC Barcelona, Real Madrid o cualquier equipo en la actualidad en medio de la crisis del coronavirus que, evidentemente, ha dejado tocados económicamente a todos los clubes de Europa. A pesar de que con anterioridad se había informado que Haaland podía costar entre unos 180 y 150 millones, el Dortmund ha aumentado su precio de venta. Y según ha desvelado el diario ASS, en este verano solo lo dejarán marchar si a las oficinas del Signal Iduna Park llega una oferta de 200 millones de euros. Algo que, salvo milagro, es imposible que ocurra. La información del medio madrileño apunta además que la intención del Dortmund es no vender a su gran estrella y esperar hasta el próximo verano de 2022, cuando tendría una cláusula para abandonar el equipo por únicamente 75 millones, una cifra que comparada a lo que piden ahora mismo es mucho más accesible para los grandes de Europa. El conjunto teutón considera que Haaland es imprescindible para volver a llevar a la gente al estadio y de allí que busquen retenerlo cuanto puedan. Cabe recordar que a principios de abril, Nino Rayola y el padre del joven talento protagonizaron una gira en la que se reunieron con los dirigentes del Barça y el Real Madrid para conocer las intenciones de los equipos, desvelando que el gran objetivo de Erling es abandonar cuanto antes el Signal Iduna Park. Según los reportes del diario ASS, el Real Madrid lidera la carrera para fichar a Haaland con mucha ventaja sobre el FC Barcelona, a pesar de que John Laporta tiene al noruego como uno de sus grandes objetivos de cara al futuro y le ve con el reemplazo ideal para liderar la ofensiva blaugrana cuando Leo Messi ya no esté. Sin embargo, Florentino Pérez está adelantándose en la pelea, según apunta ASS, que además dice que si no consiguen el fichaje de Mbappé este verano, el máximo mandatario madridista hará valer entonces la gran amistad que tiene con el CEO del Borussia, Hans-Joachim Wachke, para acordar un precio asumible para el club blanco, mucho menos de estos 200 millones de euros, e idear además una fórmula que hiciera factible la operación. Por tanto, 200 millones de euros el precio de venta que le ha puesto el Borussia a Haaland. Vamos ahora a hablar chicos de las 6 salidas que se pueden producir en Can Barça esta misma semana. El Barça afronta una semana clave en el mercado de fichajes, produciéndose una serie de reuniones con hasta 6 jugadores de la actual plantilla para tratar sus respectivas situaciones, teniendo el club azulgrana la idea de hacerles ver a todos ellos que se encuentran en el mercado de fichajes, teniendo por tanto serias opciones de entrar en un traspaso o incluso en un intercambio con el que el club azulgrana lograría reforzar varias zonas del campo de cara a la próxima temporada. Según desvela Mundo Deportivo, Sergi Roberto, Samuel Umtiti, Clement Lenglet, Junior Firpo, Ousmane Dembélé y Jordi Alba pasarán por las oficinas del Camp Nou para tratar su futuro, siendo el último de esta lista el que podría tener una mínima oportunidad de seguir jugando a las órdenes del holandés Koeman, aunque para ello el internacional español deberá aceptar una importante reducción salarial, algo que también sucederá próximamente con Gerard Piqué. Los dos líderes del nuevo proyecto deportivo que comienza este verano en el Barça tienen claro que el conjunto azulgrana necesita importantes cambios en la plantilla después de varios años en los que el equipo ha perdido la competitividad, especialmente en Europa, donde ha sufrido eliminaciones bastante humillantes en los últimos años, algo que tratarán de cambiar a partir de esta semana en la que se pueden producir nuevas llegadas y sobre todo salidas que lleven al Barça a comenzar esa reconstrucción con la que tratar de volver a estar entre los mejores y es que es más que importante que el Barcelona empiece a recaudar dinero con las ventas de jugadores. Vamos ahora a hablar chicos de uno de los que puede llegar a Can Barça, por lo menos suena mucho estos últimos días, hablamos del internacional español Aymeric Laporte, según ha anunciado el diario Sport, el Barça está interesado en hacerse con los servicios del jugador del Manchester City en el próximo mercado de fichajes y ha comenzado negociaciones con el propio equipo inglés para conocer su disposición para dejar salir al central que representará a España en la próxima Eurocopa. Por otro lado, el conjunto blaurana le habría hecho una propuesta de intercambio para hacerse con los servicios de Laporte con el nombre de Sergio Roberto como opción para abaratar el precio del central. El canterano blaurana, que puede jugar tanto de lateral derecho como mediocampista, es un futbolista que le gusta mucho a Pep Guardiola y sería uno de los objetivos del Manchester City en los últimos años, por lo que la oportunidad de hacerse un intercambio no le disgustaría al actual campeón de la Premier League. Laporte no está a gusto en el Manchester City debido a que no ha tenido los minutos que él cree que merece, teniendo en cuenta que no ha logrado competir con Rubén Díaz y John Stones en el equipo titular. Su salida parece inminente, además de que se maneja la posibilidad de que el conjunto Citizen quiera venderlo para hacer caja y poder costear el resto de fichajes que tienen la mira, Jack Grealish y Harry Kane. La situación todavía sigue muy verde, pero la disposición de ambos equipos de negociar está presente y ambos jugadores no parecen entrar en los proyectos de sus clubes para los próximos años. El fichaje de Laporte sería sensacional para el Barça, teniendo en cuenta que es turdo, perfil donde necesitan un central de primera categoría y que tiene buena salida de la pelota, un rasgo que identifica a los centrales de perfil Barça, una oportunidad de oro que no pueden perder en Can Barça. Por tanto, vamos a ver si empiezan las negociaciones o por lo menos qué postura tiene el City en este posible fichaje del central por el Barça. Vamos ahora chicos a hablar de una gran noticia para el FC Barcelona. La Superliga Europea continúa teniendo repercusiones a nivel mediático y sobre todo a nivel legal. De hecho, la UEFA ya ha abierto un expediente sancionador contra el FC Barcelona, el Real Madrid y la Juventus de Turín, tres de los clubes implicados recordemos en el proyecto, que nunca desistieron de llevarlo a cabo. No obstante, el Ministerio de Justicia de Suiza ha advertido tanto a la UEFA como a la FIFA que las sanciones contra los tres equipos no son procedentes, de acuerdo con la información publicada por la cadena SER. Un magistrado de la justicia helvética ha recurrido a la jurisprudencia antes de remitir la sentencia de un juzgado de Madrid. De esta manera, se han dictado medidas cautelares ante las pretensiones de la UEFA y la FIFA de proceder contra Barça, Madrid y Juventus. Además, ha remitido una cuestión prejudicial ante la justicia de la UE para determinar si ambos organismos están ejerciendo un monopolio sobre los torneos de fútbol y si se infringe el tratado de funcionamiento. No obstante, Alexander Zeferin se ha mantenido firme en sus intenciones de proceder legalmente contra los equipos implicados en el proyecto. Entre las posibles medidas, podría figurar la exclusión de los tres clubes de la próxima edición de la Champions League, el principal torneo del continente. En el caso del FC Barcelona, está prevista la realización de una asamblea para el próximo 20 de junio. De esta manera, la entidad azulgrana finalmente fijará una posición a través de sus socios compromisarios para definir si el club está a favor o en contra de continuar formando parte de este proyecto. Por tanto, así está la situación, le paran los pies a la UEFA que se había extralimitado últimamente en sus amenazas contra los tres equipos que aún siguen en la Superliga. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.